Y ahora es espectacular, ver un M.2 ahí, insertado y conectado vía router a una PlayStation 2 que tiene Wi-Fi a la que le puedes meter juegos en M.2 a través de Wi-Fi y además puedes seguir utilizando tus juegos originales, es impresionante. Antes de seguir quiero hablaros del gran aniversario de Letyshops. Ya sabéis que Letyshops es el servicio de cashback que te devuelve dinero por tus compras en Internet. Letyshops celebra su aniversario del día 17 al 31 de mayo y lo hace con un increíble sorteo de 7 magníficos premios. El sorteo es internacional y para participar deberás cumplir dos requisitos. El primero es estar registrado en Letyshops o autorizarse si ya tienes cuenta. Y el segundo, hacer una compra con Letyshops entre el 17 y el 31 de mayo de al menos 1 euro. Y recuerda que si compras en PC Componentes, MediaMarkt, Bershka, La Casa del Libro o Shane, puedes obtener dos participaciones. Tienes todos los detalles en tu cuenta Letyshops. Además no olvides que del 17 al 31 el cashback va a aumentar entre 3 y 10 veces para celebrar este aniversario. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. ¡Hola a todos! Estamos aquí de vuelta otra vez en el maravilloso taller de Juan Santos. Aquí te envía, no sé si os acordáis, de la Playstation 2 Rosita. ¿Eh, Juan? Un millón doscientas mil visitas ese vídeo. Muy bien. Muy bien, impresionante. ¿No creíste tú nunca que iba a tener tantas visitas ni tanta repercusión? No, yo creo que no. Era una máquina maravillosa. Una máquina que tenía Wi-Fi, tenía un disco duro interno, se le había sacado el lector DVD para incorporarle ese disco duro y una funcionalidad maravillosa. Para quien no se acuerde, en el vídeo anterior habíamos visto una Playstation 2 Slim que había sido modificada introduciéndole un disco duro sólido. Una unidad de estado sólida donde podrías almacenar tus juegos y jugar a ellos. También tenía Wi-Fi, tenía un router que mediante Wi-Fi podías enviarle los juegos a ese disco duro sólido. El vídeo fue un auténtico boom. Y hoy vamos a ver cómo Juan Santos ha mejorado esta consola. Maravillosa, fantástica, pero que a día de hoy está superada porque Juan Santos ha mejorado esta consola. Más si cabe. ¿Qué le has puesto, Juan? Bueno, vamos a verlo. Lo primero que esta consola había que romper el chasis para poder meterle el disco duro que lleva ahí. El disco sólido a dos y medio. ¿Esta la podemos abrir, no? Sí, la podemos abrir. Esta parte, aquí, esta partida. Claro, esa la has tenido que cortar, ¿no? Esta partida, doblada para que no produzca luego ningún arañazo ni cortes. Ya. ¿Sabes? Si no, el disco no entraba. Eso ya lo hemos visto. Ya tenemos un vídeo donde analizamos la consola internamente y donde Juan explica cómo ha tenido que cortar el chasis de la consola para meter el disco duro. Pero además le has hecho más cosas. Sigue conservando el DVD, ¿no? Ahora ya se conserva, ¿por qué? Porque están los discos esos. Los M2. Los M2. O sea, que ha conseguido, mediante un adaptador USB, sustituir lo que era este disco duro mecánico, disco duro sólido de los grandes, y le ha puesto un disco duro M2, más pequeñito. ¿Qué ha conseguido con esto? No ha necesitado romper el chasis. Y mantener el disco. Y la disquetera. Y mantiene el disco, el lector de discos, el lector de DVDs, original. Y la consola se mantiene intacta, como salió de fábrica, y no necesita hacer ninguna modificación física. Estas ya las veo ahora y digo, joder, pues hay una brutal diferencia ya con respecto a las actuales. Pero vamos a aprovechar, porque la tenemos aquí, tenemos aquí la consola, y vamos a sacarle lo que es la carcasa a esta otra que tenemos por aquí, lo que es la nueva consola, la nueva PlayStation 2 Slim, la nueva consola de Juan Santos, que el cambio es brutal. Pasamos de esto, pasamos de esta configuración a esta otra. Y la verdad, se ve más limpia, más profesional, ya era profesional en la anterior, pero ahora se ve más profesional. Mantiene, como veis, lo que es el lector de DVDs, pero también resalta aquí el M2, ¿no? Este es el M2, ¿no, Juan? Eso es, con su soporte, está debajo. Tiene un adaptador, ¿no? Tiene un adaptador que vemos por aquí, un adaptador para conectar, bueno, para adaptarlo USB. Y ese disco se puede quitar sin ningún problema. No solo se puede sustituir, ¿este disco de cuánta capacidad, César, Juan? Este es de 256. De 256. Podríamos ponerle otro de más capacidad, de 1 tera, de 512, podríamos ponerle el disco duro M2. El que quiera, 128 o 64, depende de lo que... El que queramos, ¿no? Claro. Y este sería lo que es el adaptador USB, ¿no? Exacto. ¿Y esto de aquí? Esa es la parte que alimenta al root. Sí, este es lo del Wi-Fi, ¿no? Y esto es un root. Sí, sí, sí. Entonces el root se lleva incorporado a la parte del Wi-Fi. Ajá. Por eso tiene Wi-Fi. Vale, vale, vale. Entonces, esto se puede conectar, pues, por Wi-Fi o por el propio Ethernet. Vale. O sea, ya podríamos jugar a los juegos, tanto de PlayStation 2 como de PlayStation 1, utilizando lo que es este disco duro M2, pero también podríamos seguir jugando a los juegos y discos originales... Exacto. ...que tengamos en casa usando el lector DVD. Yo ahora voy a casa y me pongo a soñar, ¿no? Y digo, hostia, ahora que tenemos el DVD y ahora que tenemos el disco duro, la consola también tiene Wi-Fi. Le podríamos pasar por Wi-Fi los juegos a la consola, ¿no? Al disco duro interno. Y podría haber la posibilidad de hacer copias de seguridad de los juegos al disco duro interno. No, no, porque el programa, el OPL, no lo da. El OPL o OPL en PlayStation 2, lo que nos da, varias opciones. Primero, hacerlo funcional directamente con disco duro directo, pero en este caso, lo que hace es a través de la red. ¿Cómo podemos explicar esto? Entonces, si tú miras aquí lo que es la estructura, este disco está funcionando en red. Ah, está funcionando? Internamente en la consola. Ah, está funcionando en red. En red es la consola. Usando este router. Exacto. Ah, o sea que... Vale, vale, vale. Si abres el OPL, verás, juegos en red. Entonces, eso es lo que hemos hecho, aplicar eso. Ah, vale, 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 vale. Y en esta también, ¿no? En la anterior también está en red. Igual, igual, es el mismo programa. Ya ha mejorado, porque digamos que el OPL está mejorado, pero nada más. Y de disipación y de todo es lo mismo, la misma consola, ¿no? Sí, pero mira, esta parte ya no está rota. Todo esto, ¿te acuerdas que aquí yo la tenía partida por aquí? Sí. Realmente, entonces esto hace falta. Bueno, pues esta parte, luego la parte de abajo, esa parte de abajo se tuvo que quitar, ya no se quita. Ya. Entonces, por esa parte la refrigeración ha aumentado. Romper la consola, la estructura de la consola, su disquetera es parte propia de ella. Ya. Aunque luego no la utilice en la vida, pero sé que está ahí. Vale, está ahí. Es una posibilidad a mayores, es decir, igual no tienes esa ISO, igual no tienes ese archivo, igual no tienes por qué descargarlo. Tienes tus juegos originales. Claro. Pues los sigues poniendo, sigue siendo una PlayStation 2. Lo que pasa es que en este caso, vitaminada con ese trabajo en red, con esa Wi-Fi, con esa... Y sobre todo con ese M2. Ya estáis viendo también unas imágenes ahora mismo que os estamos poniendo del funcionamiento de este Open PlayStation Loader, que funciona de la misma forma que funcionaba la anterior consola. Es decir, en esto no hay ningún cambio. Lo que pasa es que ahora irían los discos en este M2 en lugar de un disco duro mecánico o en un disco duro sólido, como iban en la anterior consola. La verdad es un cambio espectacular. Y en tiempo de trabajo, en horas... Menos. Menos incluso. Hombre, claro. Menos incluso. ¿Por qué? No tengo que romper el chasis. Claro, efectivamente. No tengo que romper el chasis. Ese es el tema. A mí no me molesta explicar a la gente cómo funciona esto. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado esta pequeña piececita. Sí. El router, ¿no? Esa es la dificultad porque tú tienes que extraerlo, grabarlo. Ya. Y ahí sí está la parte, digamos, de ingeniería de programación. Ya, entiendo. Es que hay mucha gente, hay mucha gente que nos preguntó, que nos llamó. Y además hubo gente que dijo, tengo la posibilidad de hacer esta consola. ¿No os dais permiso para sacar también un vídeo? Como si nosotros tuviésemos el permiso. Por supuesto. Hacerle el permiso. Pero Juan, comiendo, me dijo un día, en Petit Comité, me dijo, no van a poder conseguirlo. Esto es difícil. Sí, hombre. No somos... Ya, no... No somos los célebres del mundo. No, pero no pudieron conseguirlo. Aún estamos esperando ese vídeo. That's it, motherfuckers. Sí, se ha creído que era... Que era fácil. Que era carga a través del USB. Sí, hay gente que se creía que era fácil. No era cierto. A través del USB, pero en red. Explico. El OPL te da la opción de carga por USB. ¿Cuántos juegos cargan por USB? Muy pocos. Muy pocos. Exacto. Con esto aumentas la velocidad. Y aumentas la compatibilidad, ¿no? Pues hay gente que quería hacerlo. Que se veía con posibilidades de hacerlo. Que ya sabían cómo funciona. Y es un trabajo de ingeniería que no es tan fácil. Soy programador. De todas formas, si queréis saber más, ya tenéis los teléfonos y la forma de contactar con Juan. No sé si ahora el email está habilitado o sigue sin solos. Sí, está habilitado. Espero que no... Que no se bloquee, ¿no? Porque hubo mucha gente mandando emails ahí a la tienda. Sí, pero aparte cómo le explicas a alguien... Ya, es muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Eh... Bueno, también hay otros ingenieros por aquí. Y más que yo no soy especialista en... Ya. Como tú, en hacer... En hacer publicidad, ¿no? Porque yo... Lo de la consola ni idea, ya te lo digo. Ya lo sabe la gente. Yo de hacer la consola no sabía ni por dónde empezar. Pero ahora de... Venderla y decir que esto es una maravilla... Sí sé hacerlo. Pero es que no le hace falta. Porque la consola en sí, ya estáis viendo, que es una... Ya lo era antes. Y ahora es espectacular. Ver un M2 ahí, insertado y conectado vía router a una PlayStation 2 que tiene wifi a la que le puedes meter juegos al M2 a través de wifi. Y además puedes seguir utilizando tus juegos originales. Es impresionante. Bueno, seguiremos informando a la gente, ¿no, Juan? A ver de futuras novedades. A ver qué será lo siguiente, ¿no? Sí. Hombre, ya siempre preguntan cosas muy concretas. Pero yo, la verdad, yo no tengo tiempo ahora para hacer un... Ya. Un tutorial. Un tutorial. Claro, no lo vamos a poner ahora a hacer un tutorial porque... No, porque tiene partes ahí. Y luego también está... Fíjate, ves el alimentador. El alimentador que lleva la toma directa de lo que es el alimentador externo. Va directamente aquí. No... O sea, coge la corriente del exterior. Para no tener que tomar las tensiones de la propia consola. Ya. ¿Me explico? ¡Homor! Ya, pero lo que vale es después insertarlo, modificarlo, trabajarlo... Y que termine funcionando. Bueno, os dejamos ahora ya... Terminamos el vídeo con unas imágenes del Kingdom Hearts que acabamos de grabar aquí en la tienda. Que se ven espectaculares. Además, la calidad de vídeo por componentes es espectacular. La consola se ve de lujo. Como si fuese casi una consola actual. Salvando las distancias de todos estos años. Casi 20 años de que haya salido la PlayStation... Bueno, ya más de 20 años que ha salido la PlayStation 2 al mercado. Una... Una barbaridad ya. Como pasa el tiempo y todo, ¿eh, Juan? Qué buena idea. Bueno. Pues le mandamos un saludo a todos. Recordad que estamos en todas las redes sociales y también en Twitch. Así que suscribiros también en Twitch que es gratis con Twitch Prime. Un besito a todos. Y chao. Chao. Chao.